Muy buenos días para todos. Qué hermoso iniciar la mañana lleno de esperanza, lleno de gozo, porque sabemos que Dios acompaña a nuestra vida y Él se convierte para todos en fortaleza, en luz, en consuelo, bueno, en todo, al fin y al cabo, Dios lo es todo. La nueva junta de la Conferencia Episcopal de Colombia ha regalado un mensaje muy interesante para todos los colombianos, para todas las personas de buena voluntad en estos momentos de incertidumbre, de temor. Y es precisamente un mensaje que nos llena de optimismo. Por eso yo quiero compartirlo con todos ustedes. Me acompaña también el padre Dorian Felipe Solano, sacerdote de la diócesis de Yopal, pero que trabaja en el vicariato apostólico de Trinidad. Este mensaje se llama, no nos dejemos robar la esperanza. En el actual momento que vive Colombia, caminemos juntos, y a pesar de que nos sentimos en medio de una tormenta, acojamos la voz del Señor. Él nos dice, no tengan miedo. Cristo, Jesús nos llama a reconocer que todos, como colombianos, vamos en la misma barca. Cuántas limitaciones experimentamos en nuestro intento de maniobrar el timón. Las verdaderas soluciones no se imponen. Por el contrario, nos necesitamos unos a otros para restablecer el rumbo de la vida hacia los demás, aportando cada quien desde sus capacidades y talentos, instituciones, sociedad civil y cada persona. Nos duele el sufrimiento de tantas familias, enfermos, hermanos y hermanas nuestros, que pasan hambre y lo han perdido todo. De tantos jóvenes que no ven esperanza en el futuro, de quienes han sido violentados, esta realidad nos invita a volver la mirada al Señor de la vida, a sentir el abrazo íntimo de su misericordia y la exigencia de seguir construyendo juntos el proyecto de una nación equitativa e incluyente. Nos hace daño seguir profundizando los caminos del odio y la división. El esfuerzo por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia, porque nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente de casa. Fratelli Tutti 230 Oremos pues para que el Señor nos dé la gracia de transformar este momento de coyuntura en historia de salvación para todos. No nos dejemos robar la esperanza. Qué hermoso mensaje el que la Conferencia Episcopal hace llegar al pueblo colombiano en estos momentos tan importantes. La esperanza es una virtud cristiana como la fe y la caridad. Que el Señor nos dé pues esta fortaleza y Él sea para todos luz y esperanza. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, proteja y acompañe nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de luz, de amor, de fe.